A la gente que se encuentra con nosotros, bienvenidos en la presencia de su proyecto 10 Biggie y el Mauser presentan caminas de audio A todos los que quieran, se puede ver que sí, continuamos con la música A la gente que se encuentra con ella, saludando a ella, la prima Maribel y a ti A la gente que se encuentra con ella, claro que sí, cumpliendo su suciencia en primavera Vamos y compañeros, continuamos con la música para ustedes Y la música que a la gente le gusta bailar, hoy saludando a la gente, a toda mi gente de sábado A los niños de la gente, recuerden que este día 5.55, se generó los 15 años de los matarios Y también allí en Guilherme, en Saladón, se está llevando a casa, la octava Así es, compañeros y compañeros, estamos trabajando aquí, vamos a petitar Con la partida de Pastel, y después tenemos un baile, se ofrece el show para ustedes En la partida de Pastel, nos acompaña, bienvenidos La partida de Pastel, damas y caballeros Así es, así terminamos, mi gente, bienvenidos La partida de Pastel, vamos a comerles un bonito musical A toda la gente que nos acompaña A toda la gente que nos acompaña A toda la gente que nos acompaña ¡Gracias!